¿Qué es potluck? Le pregunté a mi esposa. Este correo dice que habrá potluck para la cena. No sé qué es, pero suena como un pato cocinado en una cazuela. Yo no sé qué come esa familia que nos van a dar de cenar, pero voy a buscarlo en Google. Comida o fiesta en la cual cada invitado contribuye con un platillo. Ok, ya entendí. Entonces es una cena de traje. En México, así les decimos a las comidas o cenas donde uno lleva un platillo, es una cena de traje porque yo traje cierto platillo. Era esa nuestra primera reunión de área. Éramos plantadores de iglesia nuevos, inmigrantes mexicanos plantando una iglesia en los Estados Unidos y era nuestra primera experiencia con otros pastores y plantadores de iglesia en los Estados Unidos. Realmente fue una experiencia muy hermosa. Recuerdo con mucho cariño cada una de esas reuniones que tuve en los primeros años. Muchos diferentes platillos americanos y postres. Y claro, nuestro platillo mexicano siempre llevábamos algo para traer un poco de picante a la cena. Desde tortillas de harina o tamales. Siempre quisimos llevar algo muy nuestro para que todos pudieran probarlo. En este grupo de pastores no solamente había gente de aquí de California, sino también algunos de Ohio, de Mississippi y de Texas. Los platillos más raros eran los sureños. Eran muy diferentes a los que yo había probado. Pero nuestros amigos de Mississippi los traían con mucho cariño y los amábamos. Estaban muy, muy ricos. Ahora, era una cena riquísima. Después adoración. Después escucharnos unos a otros y orar juntos. Eran reuniones realmente hermosas. Esas reuniones me animaban a mí tanto siendo un plantador de iglesias nuevo. Manejábamos nosotros dos horas de ida y dos horas de regreso solo para estar ahí y sentir el amor de Dios a través de un grupo tan diverso de hombres y mujeres. Diferentes trasfondos, diferentes edades, ministrando en diferentes ciudades, pero sirviendo al mismo Jesús e invitando al mismo Espíritu Santo a nuestras conversaciones y a nuestros lugares de ministerio. Experimente la diversidad en nuestro movimiento desde la primera vez. Hoy, más de 10 años después de esa experiencia, puedo decir que hemos crecido mucho y también puedo decir que he sido bienvenido en la familia de la viña. Siempre. Hablemos de Pedro. El apóstol está en esta historia en la hora del almuerzo y él estaba orando. Hechos capítulo 10, versículos 10 al 15 dice. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez, le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Aquí vemos a un Pedro hambriento orando. Esa es una combinación muy arriesgada. Pero lo que veo es que era muy viñero. ¿Te fijas? Él recibió una imagen del cielo. Y no solamente era una imagen cualquiera. Yo creo que fue un video en alta definición donde pudo ver esos animales. Todo tipo de animales. Una vaca, un borrego, un pollo, un puerquito. Y luego escucha a Dios. Levántate, Pedro. Mata y come. Él reaccionó con su postura religiosa. De ninguna manera, señor. Eso no es digno de alguien santo como yo. Sabes, la religiosidad impide la diversidad. No llames impuro lo que Dios ha purificado, le respondió el Señor. ¿Qué palabras? Ahora, ¿le podemos preguntar a Dios qué ha purificado? ¿Habrá algo de las personas o de la iglesia o de una nación que nosotros decimos que es impuro, pero que Dios haya purificado? No lo sé. Lo que sí sé es que todos amamos la comida. Nuestra comida es parte de nuestra historia personal, familiar o quizás hasta de nuestra historia nacional. Por ejemplo, nuestra tortilla de maíz ha sido hecha en México por más de 2,500 años. Es parte de nuestra historia. En cada hogar comimos, perdón, crecimos comiendo las tortillas de maíz. Eso es muy importante. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo le habló a Pedro a través de la comida para decirle que el Evangelio debía ser anunciado a los gentiles, las personas diferentes a él. Ser parte de la viña es traer a nuestras conversaciones y a nuestras relaciones quienes realmente somos, lo que pensamos y lo que amamos. No es pelear para decir cuál es mejor ni para promovernos, sino para apreciar el sabor que cada uno tiene. Puedo presumir a cerca de cientos de comidas que he tenido a través de los años con muchos de ustedes. Muchos en restaurantes, pero también muchos en diferentes hogares. He probado cenas deliciosas cocinadas en sus hornos o en sus parrillas. Me encanta el privilegio de compartir tiempo para escuchar lo que Dios está haciendo y también para compartir mis temores y fracasos con una taza de café frente a nosotros. Somos tan diferentes, pero compartir una comida juntos nos acerca más de lo que nos imaginamos. La diversidad en el reino de Dios no es un buffet donde una organización grande llamada iglesia tiene diferentes platillos para que puedas consumir lo que te guste. En ese ambiente solo pagas y comes lo que quieres, pero en realidad nadie te conoce. La diversidad en el reino no es tampoco un mercado de alimentos donde tú traes lo que produces y lo vendes al mejor precio. En ese escenario, tú solo traes lo que puedes vender para obtener una ganancia personal. La diversidad en el reino de Dios es como un potluck. Tú traes lo que amas y lo compartes libremente, y al mismo tiempo tú puedes probar los platillos de todos los demás libremente de tal manera que puedes apreciarlos y decirles cuán buenos ellos son. Diversidad se deletrea P-O-T-L-U-C-K. Así que, trae tu propio platillo.